¡Mereza la cadera! ¡Vamos allá! Bueno, vamos a ver a quien le gusta los 007. ¿Vamos allá? Para que a cual no trajeron, o que no para con el reto, dice que no está bien abajo, hay como supiese el derecho. Que hay que matar con el mundo, como en el de los pandillas, ya no ven a tener a bandillas, cualquiera no tanto es el que nos trae la viva. El viejo se vacía, el viejo se vacía Y tu abuela, ¿dónde está? La mi tío nos ha ganado a mí Con su hermosina A mi tío, compaixito Lo llevaron para fin, carnavillazo Acabarás en el mundo De una blanca buena moza Y ahora yo tengo una prima Que tiene el pelo rubio Ojo caro y mucha beba Por eso no canto así El que no tiene de rica Que viene de la rica Y tu abuela, ¿dónde está? Que tiene todo el carajo a mí A la febrita Que tiene la rica Y ahora yo canta El que no tiene de rica Que se aguda tiene motiles Y tu abuela, ¿dónde está? La mi tía El que no tiene de rica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Viene my witch-tcause ¡Choco a poco me Juan 제 membro Jaquaná and ACT la not robić Y a lo que t'avoro saus Atrapa el tupino Les estoy tratando ¡Pala, gaveta! ¡Ajita, ay pico Pica, viva ¡Fantil! 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 Porque me fue más francisco Me la sabe bien de su vida La cara ni te integra ¡Fantil! 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 ¡Gracias! 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 Esta noche, sería bien chévere que ustedes nos acompañan en este coro, que es mi fascinismo y dice, esta noche no hay balbera, esta noche no hay nacionalidades, somos seres humanos libertales viajando en la misma nave, en la misma nave. Esta noche, soy a invierno, esta noche, soy venezolano, esta noche, soy cubano, dominicano. Esta noche, soy moricano, esta noche, soy filipino, esta noche, soy americano, esta noche, soy uruguayo. ¡A la 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 ¡Es la cosa!